¡Caño! ¿Esta en el R6? Sí ¡Caño! ¿Qué se ve aquí, boludo, no? ¡Seis cilindros! ¡Ah, la mierda! ¿Tú nunca la viste? No, no hay que tener estabilidad ni mierda, ¿no? Sí, ¿qué es? ¿La voz? ¿Qué es lo que estás mirando, mano? ¡Caño, boludo! ¡Tiene un motor de la concha de smooth! ¡Esta es linda moto! ¡Esta es linda moto! Eh, pero ¿cuánto vale linda moto? ¡Ah, para Harley! ¡Un Vister! ¿Qué cacho de moto? ¿Un Falco? Es una Bucati Es una Bucati Se va a residir, ¿cierto? ¡Ah! ¡Viva! 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 farmer 300 900 900 ¡Gueré! Bueno, bueno. Bueno acá tenías listo. Agua, dos cilindros. Cuatro cilindros. En B. Parejita que suena a estas motas. Puta, va. Tengo que un XTZ. Ay, que escuchaba que suena eso. Estaba con tremenda mota y la ministra con un. Ah, ah. Me loco. y 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